¿Te has preguntado alguna vez por qué diezmamos todo lo que ganamos? Quizás la mejor respuesta sea que nuestro Dios es el proveedor de todo. Pablo dice, Así que mi Dios les proveerá de todo lo que necesiten conforme a las gloriosas riquezas que tiene en Cristo Jesús. Después de su victoria contra una poderosa coalición de enemigos, Abraham le dio al sacerdote Melquiseded el diezmo de todo, alimentos, bienes y posesiones. Entonces, Jacobo su nieto también prometió devolver la décima parte de todo lo que Dios le diera. Según Levítico 27.30, El diezmo de todo producto del campo, ya sea grano de lo sembrado o fruto de los árboles, pertenece al Señor pues le está consagrado. El propio Jesús reconoció que el diezmo era la décima parte de todo lo que recibía y de lo que menos ganaba. ¿Cuál sería entonces la razón de este énfasis en diezmar todo? El valor del diezmo no es monetario sino simbólico. Nos recuerda que debemos reconocer a Dios como el dador de todo. Elena de White dice que Dios desea que sus obreros lo consideren como el dador de todo lo que poseen. Que recuerden que todo lo que tienen y todo lo que son procede de él, cuyos consejos son admirables y cuyas obras son excelentes. La devolución parcial del diezmo significaría reconocer a Dios como el proveedor de lo que necesitamos y no como el proveedor de todo. Hay un juego popular sobre la confianza llamado Blind Swim, que nos ayuda a entender el valor de depender de Dios como el proveedor de todo. En este juego, debemos cerrar los ojos y dejar que dos individuos nos balanceen de un lado a otro. Después de un tiempo, experimentamos una sensación de paz que resulta de la confianza total, que solo se consigue cuando elegimos permanecer con los ojos completamente cerrados, en lugar de mirar por debajo de vez en cuando. Solamente la confianza total conduce a la paz completa. Que podamos poner de lado nuestros deseos y recordar que primero está Dios.